¡Suscríbete al canal! Seguros de que, salvo nosotros, que nos escondimos en el metro de Moscú, nadie sobrevivió a la última guerra. Estamos solos en el planeta, eso es lo que todos creen en el metro. Pero yo oí esa llamada en la radio, con mis propios oídos. Sí, al instante la engulleron las interferencias, pero la oí. Eso significa que ahí fuera, en alguna parte, bajo el cielo, hay un lugar habitable. No estamos condenados a pasar el resto de nuestras vidas bajo tierra. Pero nadie me cree. ¿Y por qué no? Hemos sobrevivido gracias a eso. ¡Ja! ¿Y cuánto más crees que va a durar? ¿Cuántos críos hay en la estación y en todo el metro? ¿Quién quedará aquí dentro de diez años? ¿Diez años? Tendremos suerte si resistimos cinco. No hay antibióticos ni hilo de sutura. Tío Artyom, no te preocupes, yo te creo. ¿Me llevarás contigo cuando encuentres un lugar limpio afuera? Por eso prácticamente salen ahí fuera. Saben que no pueden resolver nada... Artyom, deja de crearle falsas ilusiones. No quiero que se vuelva loco como tú. No duerme desde que le contaste todas esas historias. ¿Eso hará que se sienta mejor? Por favor, deja en paz a mi hijo. No creo que haya nada por lo que merezca la pena correr tantos riesgos. Pero, ¿quién sabe? Tal vez encontraron mapas secretos en el T6 que señalen a un almacén de algún tipo. Algo que pueda salvarlo. No lo sé. Dudo que haya una salvación mágica ahí fuera. Que podría haber sobrevivido en la superficie después de todo esto. La única solución sería una evacuación total. Pero no diríamos. Entonces, ¿por qué proponemos? Que pasemos a mejor vida. No tengo ni idea, la verdad. No creo que nadie la ha tenido, pero ahora es todo lo que tengo suerte. ¿Es el agujero el que fingiste? Sí. Si no, son ellos. ¿A qué te refieres con que fingimos? Exacto. Y ya es hora de querer que es de pensar solo en ti. Sabes que no nos sobran los luchadores veteranos. Deberíais utilizar vuestra experiencia para enseñar a los nuevos reclutas. Podríais salvar un montón de vidas. Estoy harto de explicarles siempre lo mismo. Papá, no volveré a casa sin Artyom y él... ¡Ana! ¡Esto es una locura! Sí, ya lo sé. Pasar demasiado tiempo en la superficie... ¡No puedo creer lo que ven mis ojos! Artyom, ¿estás bien? ¡Muévete tú! ¡Nos ha dado un buen susto, hermano! ¡Artyom! ¿Cómo estás, amigo? Creo que estás bien, así que no hay que celebrarlo. Artyom. Unas cuantas cicatrices más y no habrá mujer que se te resista. Hablando de... ¡Alios! ¿Qué tal las enfermeras? ¿Vuelves a ser el de siempre? ¡No lo hago bien! Hermano. Muy bien, Artyom. Muy bien, pueden retirarse. Les concedo un par de horas, muchachos. ¡Sí! Sí, lo sabía. Por eso nos traje ahí. Ya estamos. Por favor, no podemos acabar como la última vez. ¡Aguanta, Artyom! ¿Qué tal? ¿Más de lo mismo? Artyom, lo único que oigo es el ruido del contador Hegel. Ah, sí, también están esas malditas cosas, raznando todo el tiempo. Vámonos a casa, cariño, por favor. ¿No crees que a mí también me gustaría vivir a la orilla del mar o en el bosque? Pero ¿de qué sirven las fantasías en un mundo silencioso? Silencioso, Artyom, porque está muerto. Es hora de cambiar los filtros. Muévete, no necesitamos más radiación, cariño. Papá me matará si descubre que fui contigo. Y aún más si se entera de que hemos estado en una zona prohibida de la Hansa. ¿Has estado en estas ruinas? ¿Ves toda esta destrucción? Y Moscú tiene las mejores defensas antiaéreas del país. Si este es su aspecto, imagínate cómo estará el resto del planeta. Tuve que ahuyentar a un demonio. La calma ya duraba demasiado. No me hagas a citarle. No me hagas de lasciar. No me hagas una citarra. Cosas y tormentas asimil. Podemosinhas s 사랑 a citar las Widgarlas. ¿Quitas conexión a la compañía y conseguir la belleza? No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.